La exposición, coreografías y trenzas del problema de los N cuerpos con Carlos García Aspeitia que ahora está en el IMAS y nos hizo el favor de aceptar dar esta plática y pues adelante. Bueno, gracias por la invitación. Dos cosas. Primero, las slides están en inglés, la plática la voy a dar en español y segundo, en realidad la plática está dividida en dos partes. La primera parte es panorámica. Lo que voy a hacer es en la primera parte contarles una historia de lo que ha sido mi trabajo en el problema de N cuerpos y la segunda parte es más técnica y es sobre uno de mis últimos resultados en el problema de N cuerpos. Bueno, entonces, este... Bueno, el problema en el que voy a trabajar es en el problema de movimiento de N cuerpos en el espacio. Están las ecuaciones diferenciales de Newton que modelan esos N cuerpos y voy a suponer que las masas de los N cuerpos son iguales. Bueno, lo que pasa con el problema de N cuerpos es que no tiene equilibrios. O sea, como solo hay fuerzas de atracción, si yo pongo N cuerpos en el espacio, eventualmente colisionan entre ellos a un punto. No hay nada que les impida detener ese movimiento. Entonces, de alguna manera, las soluciones más sencillas al problema de N cuerpos pues son algo que se llaman equilibrios relativos. Entonces, ¿qué son los equilibrios relativos? Los equilibrios relativos son equilibrios en sistemas de coordenadas rotantes. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Si yo tengo N cuerpos rotando uniformemente alrededor de un punto, pues lo que pasa es que van a generar una fuerza ficticia, que es la fuerza centrífuga. ¿Sí? Como si tuviera una pelotita y le diera vueltas. De tal manera que es posible que las fuerzas centrífugas cancelen a las atracciones y entonces obtenga un equilibrio en un sistema de coordenadas rotantes. ¿Ok? Entonces, lo primero que voy a plantear son las ecuaciones de Newton en las coordenadas rotantes. Entonces, los cuerpos están en el espacio. Entonces, voy a suponer que voy a parametrizar el espacio por el plano complejo que va a ser la UJ y la QJ, van a estar en el plano complejo y una componente espacial que está en R, que es la Z. Entonces, Z es la componente espacial y UJ y QJ son las componentes planares. ¿Ok? Y lo que pasa es que QJ y ZJ son las componentes de los cuerpos desde J igual a 1 hasta N en el espacio. Y lo que quiero es ahora irme a un sistema de coordenadas rotantes. El sistema de coordenadas rotantes es UJ. Entonces, aquí este UJ está rotando con frecuencia raíz de ese 1. ¿Sí? Bueno, entonces, cuando yo pongo las ecuaciones de Newton con masas iguales en el sistema de coordenadas rotantes, obtengo estas dos ecuaciones. Esta es la fuerza centrífuga. Es simplemente un cambio de variables. Tomo las dos derivadas de esto con respecto al tiempo y sale este término, este término y este término. ¿Ok? Entonces, este término es la fuerza centrífuga ficticia que les decía y esta es la fuerza que se conoce como de Coriolis porque lo que pasa es que es perpendicular a la velocidad de la posición del cuerpo porque I es como multiplicar por la componente perpendicular de la componente compleja. Y estos dos términos lo que representan son las fuerzas de atracción entre los distintos cuerpos. ¿Perdón? Entonces, los UJ toman valores en los complejos. Los UJ toman valores en los complejos, sí. Digamos, estoy identificando el plano complejo con el plano real y luego R para la componente espacial. ¿Son varias componentes? ¿Son varios planos complejos? Sí, porque son cada uno para cada cuerpo. ¿Ok? Bueno. Entonces, ¿por qué es S1? Pues, bueno, la raíz de S1 es la frecuencia de rotación y está dada por este número donde Z es el ángulo 2pi sobre N donde N es el número de cuerpos. Y entonces yo voy a escoger esa frecuencia precisamente para que pase lo que les había dicho. Resulta que con esa frecuencia yo puedo poner los N cuerpos en el polígono regular de radio 1 y eso va a ser un equilibrio. ¿Sí? Y eso correspondería, digamos, para 3 tengo 1, 2, 3 que están rotando uniformemente con frecuencia a raíz de S1. ¿Sí? Y eso es una solución. En el sistema de coordenadas inerciales entonces estos cuerpos están rotando en el sistema de coordenadas rotantes pues están fijos. Y eso para cualquier polígono. Entonces es un cálculo sencillo. Bueno, entonces yo les dije que les iba a contar una historia. Entonces este primer resultado fue con mi doctorado, con mi asesor Jorge Ise. Aparecieron en el 2011, el 2013. Y lo que dice es lo siguiente. En el sistema de coordenadas rotantes el equilibrio poligonal tiene una familia que se conocen familias del Iapunó de soluciones periódicas planares y espaciales con estas simetrías. Es decir, en el sistema de coordenadas rotantes en este ejemplo para 5 primero los cuerpos están ahí fijos sin moverse. Y resulta que hay una familia de soluciones periódicas de hecho es una familia global pero cerca del pentágono lo que harían es ya no estar quietos sino que van en órbitas periódicas cada uno de ellos. Pero no solo van en órbitas periódicas cada uno de ellos sino que las órbitas periódicas de cada uno de ellos están relacionadas con la de uno. Esto lo que me dice es que la órbita periódica del cuerpo J está relacionada con la del cuerpo N. Si este es el cuerpo N todas las demás están determinadas por las de uno de los cuerpos. ¿Y cómo están determinadas? Pues por una rotación aquí claramente es una rotación pero también por un cambio de fase temporal. Este es un cambio de fase temporal. Por eso este no es simplemente la rotación de este por 2pi sobre 5 en este caso. Z es 2pi sobre N. Sino que también hay un desfase en el tiempo. Y estos dos son distintos ejemplos para distintos K. Entonces para distintos K desde 2 hasta N-2 hay estas familias de soluciones periódicas. En el caso planar satisfacen solo esta porque U es la componente planar y en el caso espacial además satisfacen esta simetría. ¿Estas soluciones son holomorfas? No, pero se podría decir déjame decirte pero es una pregunta interesante se podría decir que el caso K igual a 1 corresponde al caso donde en el sistema de coordenadas inerciales todas las soluciones son elípticas son elípticas, literal. O sea, en el caso K igual a 1 lo que tendrías es ya no se mueven en círculos en el sistema de coordenadas inerciales sino que se mueven cada uno de ellos en los elípticas que son las soluciones al problema de Kepler. Una pregunta es ¿esa K la estás considerando variando desde... O sea, para... K es... Sí, para... Exacto. Hay diferentes familias de órbitas periódicas. Entonces, este, la... La, la, la... El ángulo, o sea, que estás tomando S1 este, es... O sea, ¿por qué es 1 y no nada más S? O sea, ¿qué tiene que ver con...? ¿Este ángulo? No, el S1 anterior este, o sea, que... O sea, van a ver muchos S o algo así o... Es que no veo ninguna S. Este, a la hora de... No hay ninguna S. Si S1, que es el ángulo este... ¿Por qué es 1? O sea, no es nada más... Es una constante... No, no. S1 es una frecuencia de rotación que está fija. Nomás depende del número de cuerpos. Pero es nada más S. O sea, es que... O sea, yo pensé que iba a ver como diferentes... Ah. Es... 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 Hay un tecnicismo que sí aparece en los cálculos. Pero para el fin de la presentación está simplificado. ¿Sí? Ok. Bueno. Entonces, este... ¿Cómo tuvimos este resultado? Este resultado lo que hace es linealiza las ecuaciones del problema de... De N cuerpos alrededor del equilibrio. Y luego usa lo que se llama la teoría de grado equivariante. ¿Qué es la teoría de grado equivariante? No es otra cosa más que topología algebraica. Más teoría de representaciones de grupos. Aquí hay unas acciones de unos grupos que corresponden a las rotaciones del problema de N cuerpos. Yo puedo rotar. Eso me define una acción de un grupo. Puedo permutarlos. Y puedo hacer un cambio en la fase. Entonces, es un grupo de Lee compacto a Abeliano. ¿Ok? Bueno. Entonces, la prueba de ese resultado me dice que estas familias son globales. ¿En qué sentido son globales? Solo lo puedo explicar ahora de manera sencilla con un ejemplo. Básicamente, lo que dice es que las soluciones no pueden desaparecer. Tienen que ir a otro equilibrio o tienen que ir a infinito. Entonces, en el caso de la ecuación del péndulo... ¿Sí? Esta es la ecuación del péndulo. Yo puedo pintar el plano fase de esa ecuación. ¿Sí? Y yo sé cuál es el plano fase. El plano fase es así y eventualmente hay una heteroclínica. Este es un equilibrio que sería el equivalente del equilibrio poligonal. Y luego salen... Aquí sale una familia de soluciones periódicas. Ese sería lo que se llama la familia de soluciones del Yapunov. Cada una de estas órbitas, pues, corresponde al péndulo yendo en círculos. ¿Sale? ¿Sale? Ok. Entonces, es global en ese sentido. No desaparece. Tiene que ir como a algún lugar. Ok. No quiero especificar mucho de ello. Y bueno, resulta que ese teorema es abstracto. En el sentido de que no dice cómo son las soluciones. No dice a dónde tienen que ir. Entonces, en algún trabajo que apareció en el 2018 con Renato, que está aquí presente. Y con Eusebius Wedel, que está en... Bueno, en Montreal, lo que hicimos es calcular esta familia de soluciones periódicas. Entonces, además de calcular numéricamente esta familia de soluciones periódicas, probamos lo siguiente. Que lo que dice es que ahora una de esas órbitas periódicas en la familia del Yapunov, ¿sí? Va a tener una frecuencia. O sea, lo que pasa es que yo, suponiendo que tengo tres, estos están rotando con frecuencia raíz de c1. Y luego yo dije que sale una órbita periódica y esa órbita periódica tiene otra frecuencia. Entonces, hay dos frecuencias. En el sistema de coordenadas inerciales, ¿sí? Hay dos frecuencias. Entonces, lo que yo veo en el sistema de coordenadas rotantes es simplemente órbitas periódicas. Lo que yo veo en el sistema de coordenadas rotantes, pues es estas cosas, ¿sí? Si esa relación es irracional, pues esa solución es cuasiperiódica, nunca se cierra. Si esa relación es racional, entonces se cierra y es periódica. Pero además, si la frecuencia de la órbita periódica del Yapunov es esto, es un múltiplo racional de la frecuencia de rotación, que es esto, donde p y q satisfacen algo que es una ecuación de ofantina de este tipo, n es el número de cuerpos, p y q pues es la relación racional entre las dos frecuencias y k es como el nombre de la rama, ¿sí? Entonces, en ese caso, lo que probamos es que la órbita, este sería el ejemplo de la órbita del Yapunov en coordenadas rotantes y resulta que en coordenadas inerciales eso es una coreografía, ¿ok? Entonces, ¿qué es una coreografía? Una coreografía, voy a poner un ejemplo y si a alguien no le queda claro que es una coreografía, ahora doy una definición, ¿ok? Entonces, esto es un ejemplo de lo que es una coreografía, tiene nombre, la gente lo llama el super 8, es una coreografía para cuatro cuerpos, ¿por qué? Porque los cuatro cuerpos siguen la misma curva, entonces una coreografía es una solución al problema de n cuerpos con masas iguales, donde todos los cuerpos siguen la misma curva, ¿sí? ¿Ok? Bueno, entonces, este... Entonces, lo que estoy diciendo, este es un ejemplo para nueve cuerpos, en realidad, lo que están viendo aquí es una órbita periódica que sale del polígono para nueve cuerpos, que es espacial y que después se continúa bastante lejos del polígono, no necesariamente cerca, en ese sentido era global, o sea, no las soluciones son solo en una vecindad y en el... Y de tal manera que cuando yo la veo, la miro en el sistema de coordenadas inerciales, pues eso se ve como... Esto, ¿sí? O sea, lo que pasa es que les puse el primer ejemplo porque aquí ya es más difícil ver que es solo una curva, pero es solo una curva, ¿sí? Entonces, eh... Bueno, pues eso. Eh... Bueno, lo que pasa es que ese es un result... Este es un teorema, pero estos cálculos son cálculos numéricos. Entonces, yo no estoy diciendo que esto que están viendo es una verdaderamente coreografía, porque yo no sé que esta existe verdaderamente. Esto es un cálculo numérico, solo para la gente que es rigurosa matemática. Entonces, nuestro siguiente trabajo con... Pero si no fuera estable, ¿el sistema entonces quiere decir que tu aproximación no es suficientemente buena? Eh... Es decir, que si tú perturbas un poquito, que no fuera robusto, digamos. Entonces, tú perturbas un poquito, tú tienes estas órbitas, pero si solo es una aproximación, entonces a lo mejor no corresponde a nada real. Eh... ¿Hablas de la estabilidad dinámica o de la estabilidad de la solución? De la existencia de la solución. O sea, porque... Porque son dos preguntas diferentes. Este, la pregunta de la estabilidad es, por ejemplo, lo que pasa es que nosotros encontramos estas soluciones como ceros de un funcional. ¿Sí? Ese funcional efectivamente puede ser como así. Este es como un cero que no es transversal, que es degenerado. Entonces, numéricamente puede ser que sea así, o que sea así, o que sea así. ¿Sí? Claro. Pero esa es como la estabilidad de la... No, 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 no dinámica. Porque la estabilidad dinámica es otra cosa, ¿sí? Es porque estamos encontrando estas soluciones como ceros de un funcional, y ese funcional en esos ceros, pues sí, efectivamente podría ser degenerado. Entonces, podrían no modelar eso. Podrían no modelar. Pero no es lo que... No... Digamos que no es el caso aquí. No, o sea, estas cosas son como transversales. O sea, sería como... Ah, ok, estables, digamos. Sí, estables, sí. Pero inestables dinámicamente. ¿Ok? Por eso no sé si te refieres a dinámicamente o... 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 Bueno. Bueno, pues entonces como esos cálculos son numéricos, entonces nuestro siguiente resultado ya es un teorema. Entonces, es un resultado que tengo con Renato, con Jason Mireles y con Jean-Philippe Lezart. ¿Ok? Entonces, lo que dice es lo siguiente. Ahora ya es una prueba, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que... Lo que pasa es que yo les dije... Déjenme poner un dibujo. Esto es una página que pueden consultar en línea. ¿Sí? Lo que pasa es que... Aquí lo que pueden ver es cómo salen las familias de soluciones periódicas. Estos son cálculos numéricos. Lo que están viendo a cada tiempo es una de las órbitas de la familia periódica. Esta es una familia vertical. ¿Sí? Lo que pasa es que sale la familia vertical y luego en la línea verde hay algo que se llama una bifurcación. Hay un cambio cualitativo en las simetrías de las soluciones. Hay lo que se llama un rompimiento de simetrías, ¿sí? Ese rompimiento de simetrías es prácticamente imposible de probar con las técnicas usuales que usamos los matemáticos. Y entonces la manera como lo probamos fue con algo que se ha desarrollado en los últimos años que es las pruebas asistidas por computadora. ¿Ok? Entonces... Entonces... Este resultado lo que prueba es lo que valida es la existencia de unas órbitas periódicas después de este rompimiento de simetrías de la familia de órbitas periódicas verticales. Y ese tipo de soluciones resulta que son toros nudos sobre toros. Son lo que se llaman PQ nudos sobre toros. Que lo que quiere decir es que si yo tengo un toro, entonces una curva da P vueltas así y Q vueltas así. ¿Sale? Y entonces en particular lo que estamos haciendo es usar pruebas asistidas por computadora para probar ahora la existencia de esto que están viendo. ¿Cómo lo encontramos? Lo encontramos primero con una continuación numérica y después lo que se hace es como validarla a posteriori. ¿Cómo es la validación? Pues estas son órbitas periódicas. Entonces se descompone la órbita periódica en sus series de Fourier. Estas órbitas periódicas generalmente tienen modos de Fourier que decaen muy rápidamente, se truncan, se hace un análisis del error de lo que se está truncando y luego tengo que validar pues un número finito. ¿Sí? Que puede ser muy complicado de hacer a mano pero que ahora se puede hacer con la computadora. ¿Cómo se valida? Pues básicamente se usa algo que se llama aritmética intervalar. ¿Qué es la aritmética intervalar? Pues es básicamente darle a la computadora números como intervalos. De tal manera que la computadora todo el tiempo está calculando desigualdades y al final me da un intervalo donde está lo que yo estoy calculando. Y de esa manera yo puedo probar que estas cosas existen como ceros de un operador. ¿Sí? ¿Cuál es la dimensión del toro? En este caso la dimensión del toro es 2. ¿Este, o sea, así independiente de la pie de la cúmula? Sí. En estas familias sí. O sea, aquí puedes ver un toro. ¿Sí? Y esto es un sistema de coordenadas rotantes. Y en el sistema de coordenadas inerciales es esa coreografía. Bueno, entonces aquí traigo una ilustración también de esa. Estas están en las páginas web de Renato si quieren hipnotizarse con el movimiento de ellas. Bueno. Entonces, el título de la plática era coreografías y trenzas en el problema de cuerpos. Entonces, ahora de lo que voy a hablar es coreografía. La primera coreografía que apareció es esta. Apareció en este artículo. Fue calculada numéricamente y fue probada en el 2000 por Chancineri Montgomery. En un paper que apareció en Annals of Mathematics. Y, bueno, esto es parte de la discusión del artículo de Moore. Moore prácticamente estaba interesado en entender o encontrar algo que se llaman soluciones tipo braids. Entonces, lo que yo digo es que yo voy a darle la definición de lo que es una trenza, en inglés braids, perdón. Una trenza por ejemplos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es una trenza? Entonces, yo supónganse que tengo esta, esto, todos conocen estas soluciones como la solución de la luna y la tierra o del sol y la tierra. Ahora, casi, no, de la luna y la tierra es casi circular. Entonces, son los dos cuerpos yendo alrededor de un punto en un círculo. Y lo que pasa es que yo ahora puedo pintar, estos están en el plano. ¿Ok? Entonces, yo ahora puedo pintar en la componente Z al tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Estos están yendo en un círculo. ¿Qué pasa si yo pinto en la componente Z al tiempo? Pues lo que pasa es que esos empiezan a girar. Este cuerpo rojo hace esto, ¿sí? Y esto es una trenza en el sentido de lo que la gente estudia de nudos y trenzas es que considero que no se pueden cruzar. Entonces, si no se pueden cruzar, eso me da una restricción topológica, como en los nudos. ¿Sí? Nada más que no hay una sola cuerda. Hay dos. ¿Ok? Entonces, esta sería la trenza asociada a esta solución periódica. La trenza asociada a esta solución periódica donde tengo uno en el centro y dos yendo en círculo sería, pues, el azul se queda en el centro. Y los otros dos giran. La solución asociada a esta solución, la trenza asociada a esta solución periódica, pues, sería esta trenza de tres cuerpos. Y, finalmente, la de la coreografía del ocho sería esta. Hay una caracterización para este tipo de trenzas que está relacionado con los cruces que hay. ¿Ok? Ok. One. Entonces, este, el objetivo de las, de este trabajo de trenza será el siguiente. Es lo que nosotros queremos hacer es construir a partir de lo que es un equilibrio relativo general. Ya les dije lo que es un equilibrio relativo general y les di un ejemplo que es el polígono, pero hay muchos más. Hay equilibrios relativos anidados como estos para seis cuerpos. ¿Sí? Esto sería un equilibrio relativo. Aquí ya les di el poligonal. Y lo que queremos hacer ahora es, esto es, yo, nosotros sabemos que esto es una solución del problema N cuerpos que me va a dar una trenza. Y lo que queremos hacer es reemplazar uno de los cuerpos, uno de los cuerpos, por dos cuerpos, cuyo centro de masa va a estar cerca del cuerpo al que está reemplazando y que están yendo en círculos, muy cerquita uno del otro. ¿Sí? Y me van a decir, eso no aparece en la naturaleza. Pues sí aparece. ¿Por qué? De hecho, eso es lo que pasa más o menos cuando yo tengo aquí el sol. ¿Sí? Aquí tengo a la tierra. Y aquí tengo a la luna. Entonces, lo que está, de hecho, el centro de masa está muy, no está en el centro de la, el centro de masa de la tierra y de la luna. No está en el centro de la tierra porque la masa de la tierra y la luna son comparables. De hecho, está muy cerca de la superficie de la tierra. ¿Sí? Y entonces, estos dos cuerpos están girando alrededor de ese centro de masa y ese centro de masa se está moviendo alrededor del sol. Y este sería un ejemplo de donde reemplazo dos cuerpos en una solución circular de dos cuerpos, reemplazo a uno de ellos por otros dos. ¿Sí? De tal manera que obtendría la tierra y la luna. ¿Ok? Una pregunta, Carlos. ¿Y en este modelo que dibujaste, estos vértices aquí corresponden? ¿Estos de los triángulos? ¿A puntos? Sí, pero... O sea, con esto lo que digo es que tú podrías tener esta solución que es una configuración central para seis cuerpos. O sea, estos irían en un círculo superior y estos irían en un círculo inferior. ¿Y la trenza que asociada en ese caso? Bueno, pues imagínatela. ¿Por qué? Sí. Bueno, entonces, este es el ejemplo de la Tierra. Lo que les digo, esto sería como el ejemplo del sol y otro cuerpo que sería el centro de masa de la Tierra y la Luna, de tal manera que esta trenza la voy a reemplazar por una solución de la Tierra y la Luna y obtengo una trenza más complicada. A ese proceso Moore lo llamó cableado, ¿sí? Porque pues es como si fueran cables. Aquí está el esquema en las soluciones. Tengo dos, la verde y la negra, y voy a reemplazar la negra por dos, yendo en un círculo, de manera que obtengo la Tierra, el Sol y la Luna. De hecho, hubo gente importante que trabajó... De hecho, el problema de la Luna ha sido un problema importante en toda la historia de la física y la matemática, y en particular, en este tipo de soluciones, ya las construyeron gente como Hobb y Hill, que trabajaban en el problema de la Luna. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces ahora me quedan, me quedan como 25 minutos, 20 minutos quizás, para la segunda parte de la plática. Lo único con lo que quiero resumir es que lo que vamos a hacer es construir este tipo de soluciones, donde me voy a tomar cualquier equilibrio relativo y voy a reemplazar uno de los cuervos por dos cuerpos. Ese es el objetivo de la segunda parte de la charla. Y la segunda parte de la charla es técnica. ¿Ok? Ya no es panorámica. Entonces, bueno, entonces, tengo las ecuaciones. Estas son las ecuaciones de Newton. Bueno, resulta que las ecuaciones de Newton tienen una formulación variacional. O sea, yo puedo definir la acción al problema de n cuerpos, ¿sí? Sobre curvas, y lo que van a ser los cuerpos, las soluciones del problema de n cuerpos, van a ser las curvas que me minimizan esta acción. ¿Sale? Entonces, pues, es una integral. En general, esto es lo que sería el momento, ¿sí? O la energía cinética. Y esto sería la energía potencial. Y lo que pasa es que voy a considerar el problema generalizado. El problema de la atracción gravitacional es cuando alfa es igual a 2. O sea, que es este sobre la distancia al cubo, ¿sí? Y yo me voy a considerar cualquier potencial homogéneo, donde alfa va a ser un número que sea mayor o igual que 1. De tal manera que lo que tengo es cuando saque el gradiente de phi, o la derivada de phi, tiene que ser menos 1 sobre r a la alfa. ¿Sí? Si alfa es mayor que 1, si alfa es igual a 1, pues phi es el logaritmo. ¿Ok? Bueno, básicamente decir que, de hecho, este problema aparece también en lo que se llama vórtices, filamentos de vorticidad estacionarios en fluidos, en condensados de Bosch-Einstein y en superconductores, ¿no? Entonces, ¿qué serían básicamente los filamentos de vorticidad? Pues, este, como estos, como estos, este, tornados, ¿saben? Ese sería el ejemplo, ¿sí? Lo que pasa es que en el aire luego no son tan estables, pero a nivel cuántico son súper, súper estables estas cosas. Bueno, entonces, ahora sí, ya voy a empezar a hacer matemáticas. Lo primero que voy a hacer es reescribir la acción para el problema de n cuerpos con las posiciones Q, J, ¿sí? En el plano. Entonces, lo que voy a hacer es, originalmente, supónganse que tengo n igual a 3, 3 cuerpos, ¿sí? Entonces, tengo las, no, sí, n igual a 4. Entonces, tengo el cuerpo, la posición Q1, Q0, Q3 y Q4. Y voy a reescribirlo un sistema de coordenadas. Entonces, en ese nuevo sistema de coordenadas, lo que va a hacer es, Q2 va a ser igual a Q2, Q3 va a ser igual a Q3, pero ahora, Q1, ¿sí? Va a ser, Q1 va a ser el centro de masa, Q1 va a ser el centro de masa entre estas dos posiciones y lo que va a ser Q0 es la distancia entre estas posiciones. Entonces, ahora, Q0 va a ser la distancia entre estas dos, Q1 va a ser el centro de masa y las demás van a ser igual. Y voy a definir estas nuevas masas y solo por simplicidad voy a suponer que la masa de esta más la masa de esta es igual a 1. Siempre puedo reescalar el sistema para suponer eso, ¿sí? Entonces, este es el primer cambio de variables, que lo que hace es identificar el centro de masa y la distancia entre dos cuerpos, ¿ok? El segundo cambio de variables lo que va a hacer es poner todo el sistema a rotar con frecuencia 1, ¿sí? De tal manera que cuando pongo todo el sistema a rotar con frecuencia 1 voy a tener un equilibrio que conozco, que es el equilibrio relativo del que empecé. Y finalmente voy a hacer un tercer cambio de variable y ese tercer cambio de variable lo que hace es un escalamiento. Entonces, lo que va a hacer es un escalamiento, ¿cómo va a escalar esta distancia con épsilon? Porque lo que quiero es que esa distancia sea muy pequeña para yo poder construir esas soluciones y los voy a poner a rotar muy rápido. ¿Por qué rotar muy rápido? Porque quiero que roten como en la solución del problema de Kepler, ¿ok? Entonces, básicamente voy a escoger la frecuencia de rotación igual a épsilon a la menos alfa a menos 1 y eso me va a dar que si yo pongo aquí 1 eso me da la solución al problema de Kepler, ¿ok? Bueno. Entonces, resulta que después de algunos cálculos se reescribe a la acción, esta acción que yo tenía aquí, ¿sí? Que sería para n más un cuerpos, ¿sí? Donde esta es la energía cinética y esta es la energía potencial. Entonces, se escriben las nuevas coordenadas de esta manera. Recuerden, ¿qué es U? Pues, aquí está. Primero cambio a Q mayúscula que es identificar centro de masa y distancia luego los pongo a rotar y esos son B y luego hago un rescalamiento de B y obtengo U. Después de estos tres cambios de variables pues lo que obtengo es esta acción y resulta que estos cambios de variables se hacen para que esta acción sea precisamente la acción del problema de Kepler más la acción del problema de n cuerpos. Y no se ven. En A0 no se ven. Entonces, esta es la energía cinética para U0. Esto sería la energía potencial para U0 del problema de Kepler. Este término más este término. Si yo le saco la variación a esa parte, lo que obtengo es el problema de Kepler. Y por otro lado tengo esta parte que es la energía cinética para los n cuerpos y la energía potencial para los n cuerpos. y no se ven entre ellos. Y claro, en el problema total se tienen que interactuar, se tienen que ver. Entonces, lo que pasa es que la acción no es solo esta. La acción es esta más otra cosa. Pero resulta que la otra cosa va a ser pequeña, va a ser orden de Epsilon. O sea que entre Epsilon es más pequeño, pues esa interacción es más pequeña. Bueno, entonces ahora sí. Lo que pasa es que yo conozco una solución explícita de puntos críticos de A0. Es decir, esas son soluciones a la variación de A0. Y resulta que esa solución explícita está dada simplemente por... Creo que ya me estoy adelantando, pero bueno. Ok, ¿por qué no? Me estoy adelantando. Entonces, bueno. Lo único que voy a decir es que esta acción es técnico ya. Entonces, es invariante bajo la acción de un dos toro. ¿Qué es ese dos toro? Básicamente tengo dos ángulos y resulta que yo puedo aquí rotar, o sea, puedo multiplicar por E a la I teta, ¿sí? Y esta acción no cambia. Es invariante. O sea, si yo reemplazo U0 por esto, no cambia. Y si yo reemplazo la U, que es la 1 hasta UN, por E a la I teta por U, esto no cambia. Y eso lo que pasa es que el problema de Kepler por un lado es invariante bajo rotaciones y el problema de N cuerpos es invariante bajo rotaciones. O sea, que si yo tengo una solución del problema de Kepler y la roto es una solución, si yo tengo el problema, una solución a las ecuaciones de N cuerpos, entonces, si la roto, también es una solución. Ok, entonces, esto es invariante, pero resulta que H lo que representa es la interacción entre los dos problemas. Y claro, el problema de N más 1 cuerpos no puede ser invariante por la acción de este toro, de este dos toros. Lo que es es invariante solamente por la acción de un S2, SO2. ¿Qué es SO2? Pues es básicamente poner teta y teta porque tienen que rotar los dos al mismo tiempo. ¿Sí? Porque el problema de N más 1 cuerpos es invariante bajo rotaciones. Ok, ahora sí, yo le calculo el gradiente a A0 en un espacio de funciones, dos pi periódicas, y el gradiente de A0 en ese espacio de funciones dos pi periódicas lo que me da es la ecuación de Kepler para U0 y la ecuación de N cuerpos para los demás cuerpos. ¿Qué es R? Pues R es simplemente un tecnicismo que es el mapeo de Ries que me manda el dual del espacio en el mismo. ¿Sí? Bueno, pues resulta que entonces yo conozco soluciones o puntos críticos de A0. Las soluciones a esta ecuación pues no son otra cosa más que cuando yo pongo U0 igual a E a la Iθ. O sea, cualquier vector unitario es una solución. ¿Sí? Por eso escogí así Epsilon y Omega. Y resulta que las soluciones a esta ecuación pues no son otra cosa más que los equilibrios relativos que les mencioné. ¿Y qué es un equilibrio relativo? Pues son posiciones para los cuerpos determinadas por esta ecuación algebraica. A las soluciones esta ecuación algebraica se les llaman configuraciones centrales. ¿Sí? Esto es una ecuación algebraica para posiciones AJs en el espacio y cualquier solución o cualquier configuración central me genera soluciones al problema de N cuerpos que es donde los cuerpos se mueven en círculos o en elipses o en hipérbolas. Ok. Bueno. Entonces, ahora sí. La idea es la siguiente. dada una configuración central A esto me genera lo que sería un dos toros de puntos críticos de A0. Ok. Ya dije que son soluciones es explícito. Y todo lo que o todo lo que vamos a hacer para encontrar este cableado es lo siguiente. ¿Qué pasa con ese dos toros de puntos críticos cuando incluyo el término H? ¿Ok? Y entonces si yo puedo construir soluciones a A que es A0 más H donde A0 tiene dos toros de puntos críticos y H es pequeño con Epsilon entonces la pregunta es si persisten soluciones cerca de ese dos toros de puntos críticos. ¿Sí? Y la respuesta es sí. Y lo único que tenemos que asumir es que la configuración central es no degenerada. Entonces no me voy a meter en el tecnicismo de que es no degenerado pero básicamente estos son ejemplos de configuraciones centrales que son no degeneradas. Hay muchas. Prácticamente una de las conjeturas de SMAIL es pues probar que existe un número finito de configuraciones centrales. ¿Ok? Eso implicaría que son típicamente no degeneradas. Bueno ok entonces este es el último el último resultado que probé con Marine Fontaine que lo que dice es lo siguiente o sea tomen cualquier número alfa mayor o igual que uno que lo que representa es el potencial de alfa es el 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 bueno alfa es el número de homogéneo del potencial de atracción y entonces tomen AJ que sea una configuración central no degenerada ¿Ok? Entonces definan omega como esta frecuencia uno más ¿No? ¿Qué es omega? Omega es este omega es la frecuencia de rotación de los dos cuerpos que van a reemplazar a uno de ellos ¿Qué es epsilon? Epsilon es la distancia de los dos cuerpos que van a reemplazar a uno de ellos ¿Y qué es nu? nu aparece en un cambio de variables que lo que representa es este cómo se van a mover los n cuerpos respecto a los otros dos ¿Ok? Entonces tomen esa relación entonces lo que me dice el teorema es que existe un epsilon cero tal que esta acción que es la acción al problema de n más un cuerpos que es la suma de esta acción que es la de Kepler más el problema de n cuerpos más h que es algo pequeño con orden de epsilon tiene al menos dos círculos de puntos críticos cerca del dos toro de puntos críticos de a cero ¿Ok? Entonces y eso lo que implicaría es que esas dos soluciones son soluciones al problema de n cuerpos que están determinadas de esta manera donde lo que pasa es que uj está cerca de aj entonces eso lo que me dice es que qj para j desde 2 a n lo que hace es estar muy cerca de aj es decir está muy cerca de la configuración central mientras que q0 y q1 están muy cerca de a1 ¿Ok? y luego con una corrección que es epsilon y van girando y donde un cero pues es una corrección a la distancia ¿Ok? esto lo que diría es lo que estábamos tratando de probar lo que estábamos tratando de probar es generalizar este concepto de cableado a cualquier configuración central ¿Ok? bueno bueno no tengo tiempo de explicar cómo es la prueba lo que voy a hacer es darlo en dos minutos la idea ¿Si? la idea es lo que pasa es que yo estoy buscando soluciones 2pi periódicas voy a separar en lo que es el promedio de la solución lo que es la componente sin promedio y lo que se hace es que se hace una reducción de Lyapunov-Schmidt se resuelve una en términos de las otras de tal manera que termino el problema es equivalente a encontrar puntos críticos de solo el promedio y eso se llama una reducción de Lyapunov-Schmidt de dimensión infinita porque A está definido en un espacio de funciones 2pi periódicas y puntos críticos de ese funcional van a ser puntos críticos de una función de Cn más 1 por R a R que son las funciones como se ven en el cálculo y después encuentran puntos críticos de esa función con algo que se llama la categoría de Lister-Schmidt y lo que pasa ya el problema ha reducido de hecho la parte crítica es reducirlo a dimensión a dimensión finita pero resulta resulta que lo que pasa es que reduzco el problema de encontrar puntos críticos de una función Rm en un M gigante a R y tengo literal o sea esto está en Rm en Rm tengo un 2 toro y lo que tengo son puntos críticos de ese 2 toro y la pregunta es que pasa cuando perturbo con Epsilon a los puntos críticos de ese 2 toro y resulta que tienen que persistir al menos dos círculos ¿por qué? pues bueno es la categoría de Lister-Schmidt no me queda tiempo y lo único que quiero decir es que pues está este ejemplo donde ustedes pueden imaginar que tengo un funcional phi de R2 a R ¿sí? supónganse que phi es igual a phi cero más H solo para para dar una idea y supónganse que phi cero es de esta forma ¿se lo pueden imaginar? ¿sí? es como así y luego le dan vuelta ¿ok? de tal manera que este funcional tiene puntos críticos ¿dónde tiene puntos críticos? aquí y aquí tiene un círculo de puntos críticos y todo lo que estoy diciendo es que pasa con ese círculo de puntos críticos cuando yo incluyo esto que es de orden Epsilon o sea cuando yo lo perturbo con algo que es muy pequeño entonces lo que podría pasar es que por ejemplo pues de un lado sube y del otro lado baja ¿sí? pero resulta que entonces tengo que tener al menos dos puntos críticos o sea imagínenlo tomen esta esta superficie y pertúrbenla y vean que no pueden destruir todos los puntos críticos acá si la perturbación es pequeña en un espacio entonces no pueden destruirlos todos y entonces al menos tienen que quedar dos pueden existir más bueno pues esa es la idea de la categoría de Lester Snyderman y pues finalmente este lo hicimos en más dimensiones y lo que pasa es que en más dimensiones aparecen las acciones de estos grupos del E-compactor que es el grupo unitario ¿sí? son las matrices unitarias en los complejos y ya ok gracias muchas gracias bueno yo tengo una pregunta esto de las de las coreografías en realidad este o sea se puede trabajar así en abstracto para o sea simplemente con la definición esta de que centrales no degeneradas o algo así o hay algunas coreografías muy particulares que sean atractivas para manejar si bueno es una buena pregunta creo que o sea lo que pasa es que hay dos maneras de construir coreografías una manera que es la que usaron para probar la existencia de la coreografía del 8 es directamente probar que en cierto espacio con con restricción con ciertas restricciones en las curvas estas acciones tienen puntos críticos ¿sale? eso es como métodos directos en cálculo de variaciones esa es una de las maneras que la hacen pero yo lo que he presentado es otra manera que sería digamos que como bifurcación del equilibrio poligonal y la respuesta es no necesariamente todas las coreografías salen del equilibrio poligonal y otra sería o sea que por ejemplo esta cuestión de analizar las cosas por medio de trenzas o sea tienes grupos digamos que están actuando en el espacio este euclidiano donde suceden los eventos pero otra es como para el análisis de los nudos o sea en este trabajo así cosas de acciones de grupo de prensa así o es porque digamos tienen las prensas y como para hacer cosas sobre las prensas a ver es que hay estos resultados es que no lo dije pero digamos de alguna manera las técnicas que yo estoy usando son serían como perturbativas pero muchas de las otras técnicas que se han usado para probar la existencia de coreografías y de trenzas son técnicas de cálculo de variaciones donde son encontrar puntos críticos de la acción como mínimos o como punto silla bueno entonces la pregunta que me hace es lo que pasa es déjame tratar de decir o sea que lo que pasa es que cuando este potencial phi es 1 sobre 1 sobre r ese potencial phi es el newtoniano ok y luego están los potenciales phi que se llaman fuertes que es r a la 2 más épsilon entonces lo que pasa es que la acción para estos potenciales fuertes tiene la propiedad de que si yo tengo una solución al problema de n cuerpos y dos cuerpos colisionan entonces la acción explota o sea la acción se va infinito y eso es lo que te permite eso es lo que te permite es que para los potenciales esto ya lo sabía y lo escribió entonces esto lo que te permite es digamos que dada cualquier restricción de nudo las curvas no se pueden cruzar no se pueden cruzar o sea se pueden tocar pero si se tocan la acción va infinito entonces eso no va a ser un punto crítico entonces resulta que en estos potenciales fuertes tú puedes poner cualquier restricción de nudo o cualquier restricción de trenza y entonces los cuerpos no pueden colisionar y como no pueden colisionar tú siempre puedes minimizar entonces para esos potenciales fuertes dadas cualquier restricción de trenza tú siempre puedes encontrar una solución al problema en el cuerpo que satisface eso pero en realidad el problema de la dificultad de extenderlo al problema de Newton es que ya no es verdad tú puedes tener soluciones donde los cuerpos se tocan o sea colisiones y la acción ser finita todo lo hago en el plano todo lo hago en el plano o sea lo hacemos en el lo hacemos en dimensión o sea lo hacemos en el resultado de trenzas probablemente solo puede tener sentidos en el plano porque si no no puedes tú hablar de de trenzas porque una vez que estás una vez que estás en R4 siempre los puedes deshacer tienes demasiado espacio pero el resultado del cableado de esto de reemplazar una configuración central en dimensión N se hace sí lo que pasa es que justo lo intentamos y no nos sale lo que lo que trata de decir es que lo que nos sale cuando consideramos R3 no podemos saber que es diferente de lo que nos sale cuando consideramos R2 lo que pasa es que las soluciones de R2 son también soluciones al problema de cuerpos en el espacio y entonces resulta que la categoría no es diferente en el plano que en el espacio entonces no podemos decir que las que estamos encontrando son verdaderamente espaciales pero eso es un problema bien interesante ver si tú puedes tener una solución donde originalmente N cuerpos están en el plano y luego uno de ellos está en una solución que no está en el plano pero yo no tengo esa no tenemos esa respuesta una preguntita un poquito más técnica no sé si que va muy bien pero a ver cuando tú estás diciendo tienes dos modelos unos en el cuerpo y otros en el jefe entonces lo que estás diciendo es que con el funcionamiento te perturbas un poquito y esa diferencia es la que aproximas donde existen las soluciones ahora eso es más técnico en esa aproximación tú estás metiendo un épsilon que está controlando la aproximación de cierta manera no sé si épsilon es la distancia entre los dos pero entonces cuando tú trabajas tu análisis para encontrar esa solución tú haces el análisis local en términos de solamente el épsilon o hay una expansión en series de la porque esto también lo puede ver con una deformación que es lo que estás haciendo entonces la deformación tiene muchos parámetros pero si haces el análisis local si tú trabajas con la serie hay una parte de esa serie que es la que determina esa existencia y no solo el épsilon si tú desarrollas local mientras que tienes hay muchos parámetros que están entrando bueno yo creo que la respuesta es que lo que estamos haciendo es eso pero paramos la serie en la parte lineal ah ok por eso o sea lo que estamos haciendo es la expansión a la parte lineal y luego ya en la parte lineal eso nos permite usar este usar un argumento ya topológico y controlas toda la parte lineal si todas las posibles partes lineales si si la controlamos en el espacio de Fourier otra vez o sea todo casi o sea todos los teoremas que están viendo en realidad se hacen en espacio de Fourier si otra pregunta pues entonces agradecemos a Carlos ok bueno gracias gracias